Ok Hoy vamos a improvisar Algo De primera vez Así que vamos a empezar Yo, yo, ok, ok Hola me presento Estoy pesadista Para mi que no vas a ganar esta batalla canalla Vas a perder Hasta mi rima tu vas a Desaparecer Solo escuchare Bla, 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 bla Pura mierda No te hagas avaliente conmigo Que solo en segundo acabaré Contigo Todo esto será En vano Para mi que eres Un niñato Como dijo Thanos Yo destruiré el mundo con un solo chasquito El guatelete es mío Y ahora te faltan solo unos segundos Ay, ¿el día se va a poner a chorar? Si recién comienzo Y no va a acabar nunca la batalla Como lo hizo Kira Tu nombre es Kivir Quizás vas a morir Soy gigante y fuerte como Hulk El que te va a dejar hecho polvo Cuanta más que decir Todavía no es el fin Todavía no salgas De ring Porque si no Basta Sufrir Sufrir Deja de tu cara rota Ay, ¿qué digo para rotas? Pero por favor, ¿qué te crees que sos? ¿Un niño con un poder de un dios? Tu día ha secado a su fin Soy seis o mi necesidad Esa está por ti Soy Freddy Krueger Y ahora basta recibir Soy choque un demente muy alocado Soy is del pasado Y choque tus películas han fracasado Soy Mikey Myers Y en Halloween estaré a tu lado Bueno, basta de personajes Todavía estoy aquí Para darte Sulección bebé Vas a recibir fuego como Charmander Y serás comido por los zombies Ahí por tu cerebro Bueno, creo que he acabado Suscríbanse al canal Y den like a este video Y nos vemos